Bueno, estamos con Raimundo Manquel, Coco ya a poquitos días de esta corrida por la Unión, hablábamos el día de la presentación, pero bueno, se siguen definiendo detalles, ya cada día más cerquita de la prueba, hay novedades importantes para que, bueno, todo el público, toda la gente que va a estar el día domingo se vaya enterando. Sí, hemos tenido una reunión recién para definir más que nada las responsabilidades de cada grupo donde va a trabajar durante la competencia, así que sí, ya falta poquito, pero venimos bien, está todo preparado. Lo que sí queremos hacer algunas recomendaciones a la gente, generalmente a los que transitan por Playa Unión, que a partir de las 3 de la tarde del día domingo, todo lo que es primer fila hasta el puerto va a estar cortado, así que pedimos colaboración, es una hora que dura la carrera, se larga a partir de las 16, así que pedimos esa colaboración. Bueno, el recorrido, para los que no tenían conocimiento, se va a largar desde el anfiteatro hacia la zona sur, hacia el puerto, hasta la rotonda de los pescadores donde dan vuelta los caminantes. Los corredores siguen, pasan el puerto hasta la fábrica Iberpesca, ahí va a haber un retome, vuelven todo por la primera fila, agarran para el norte hasta donde termina el asfalto en la primera fila, que son los baños públicos, ahí hay otro retome, hasta el mismo lugar de largada que es en el anfiteatro. Así que los 10 kilómetros van a ser todo por la primera fila, va a ser muy lindo para que la gente lo vea y los van a ver pasar dos o tres veces, así que pensamos que es un lindo espectáculo. Se estuvo charlando de lo que va a ser toda la logística, los puestos de agua, la gente que va a trabajar como banderilleros, bueno, y recién mencionabas el tema del corte, que va a ser fundamental. Sí, sí, ya cada cual tiene su función, así que lo estamos haciendo todo con tiempo, esperamos que salga una linda carrera, ya tenemos algunos muchachos del I confirmado, otros que están ahí, que pueden venir o no, así que pensamos que va a ser una linda fiesta. ¿Cuánta gente va a estar abocada a todo lo que va a ser el trabajo en esta carrera? ¿Va a estar la gente de Eventosport, de Evita, más allá de la gente de Chubut Deportes, en los puestos de agua? Digo, es un compromiso importante de todas las partes. Sí, al ser una movida tan grande, te imaginás que en un puesto de agua nomás tienen que haber 20 o 30 personas, porque viene a ser mucha gente con los caminantes, va a ser mucha gente controlando los fiscales que tienen que estar en la ruta, les vamos a pedir, aprovecho la oportunidad para pedirle a todos los corredores y a todos los caminantes que siempre respeten la mano derecha. Eso es fundamental para que sea una buena organización y para que todos se puedan desarrollar de la mejor manera. Siempre, cuando van y cuando vienen, todo por la primer fila y todos por la mano derecha. Bueno, tema de inscripciones también importante, ¿siguen abiertas hasta cuándo? Siguen abiertas hasta el sábado, día sábado a las 19 horas, así que tienen tiempo, invitamos, ya hay muchas inscripciones, se han abierto inscripciones en Trelew, acá en Chubut Deportes, en Rawson, a través de internet, así que invitamos a todo el mundo, fundamentalmente a los caminantes que están en Playa Unión para cerrar una buena temporada, que vayan a caminar estos 3.800 metros, que les va a ser muy bien para su salud. A partir de las 10 de la mañana, el mismo domingo, ya comienza toda la movida con la entrega de números, la entrega de remeras, allí en la zona del anfiteatro. En el anfiteatro, a partir de las 10 de la mañana del día domingo, se van a estar entregando números y remeras. Así que los esperamos a todos y que sea una linda fiesta el domingo. Gracias. Bueno, estamos con Amadeo Gallardo, responsable de la Escuela Municipal de Rawson y que va a tener también una importante tarea este día domingo en la Corría por la Unión. Bueno, Amadeo, recién una nueva reunión aquí en Chubut Deportes, ultimando detalles, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, así es, una nueva reunión donde cada cual se está responsabilizando de una tarea para que realmente esta corrida sea como tiene que ser, ¿no? Bien organizada y que todos puedan disfrutarla y también los corredores desarrollar lo que ellos hacen sin ningún inconveniente. Así que, bueno, yo, a mí me tocó estar ahí con los puestos de agua. Evento Sport está con los fiscales. Así que estamos trabajando y ultimando los últimos detalles para que el día domingo sea toda una fiesta del atletismo. ¿Cuántos chicos van a estar involucrados en lo que respecta a la Escuela Municipal de Rawson? Y nosotros vamos a estar cubriendo dos puestos, ya que hay tres puestos de agua. Uno va a tener seguramente el rayo de treleo y nosotros vamos a estar con dos puestos, lo cual no es poca cosa, tres puestos en 10 kilómetros donde van y vienen. O sea que significa que cada dos, quinientos, tres tienen un puesto de agua, lo cual se van a sentir muy cómodos tanto los atletas como los caminantes. Así que nosotros vamos a estar con un grupito de 15, 20 atletas, 15, 20 chicos cubriendo los puestos de agua. Bueno, igual lo marcaba Coco recién, importante el tema de estar atentos a toda la gente que vaya también a disfrutar del domingo, más allá de la corría, con lo que va a ser el corte de la ruta allí en primera fila, después de las 3 de la tarde y hasta una vez finalizada la prueba. Sí, en realidad estamos trabajando para que no ocurran inconvenientes. Si no, de última, como siempre digo, si hay algún error siempre son involuntarios, pero vamos a tratar de que sean los menos. Por eso el día domingo vamos a estar, ya te habrá dicho Coco, que vamos a estar entregando números y remera a partir de las 10, pero no obstante eso nosotros vamos a estar a partir de las 9, poniéndonos de acuerdo, ultimando detalles, trabajando sobre el terreno, para que de alguna manera salvar todos los inconvenientes que se pueden presentar. Porque no olvidemos de que esta realmente va a ser una corrida, seguramente una de las más importantes de la provincia. Así que tenemos que poner mucho esfuerzo, mucha responsabilidad, para que, como te dije, realmente sea una fiesta del atletismo como se lo merece. Las inscripciones están por todos lados, también en Rawson, allí en la escuela, están inscribiendo gente. Sí, tal es así. Nosotros ya tenemos muchos inscriptos, mucho entusiasmo, principalmente en la gente que camina, donde se le da oportunidad que participe toda la familia. Así que yo creo que va a ser un lleno total el día domingo. Y el tiempo, aparentemente, por lo que salen los pronósticos, nos va a estar acompañando. Así que yo creo que vamos a vivir una gran fiesta.